Muy buenos días a todos. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha realizado este mediodía una comparecencia en directo en redes sociales en la que ha informado de cuál es la situación actual en nuestra ciudad en torno a la pandemia de coronavirus. Bellido ha explicado qué es lo que desde nuestro ayuntamiento se está haciendo en el momento presente y cuáles serán los próximos retos a afrontar. Desde el primer momento de su intervención, Bellido ha querido trasladar un mensaje de esperanza y coraje a todos los cordobeses. Asimismo, ha asegurado que hemos reaccionado pronto y bien y ha destacado que el comportamiento de la sociedad cordobesa está siendo ejemplar, respetando las restricciones impuestas por el estado de alarma declarado el pasado 14 de marzo. A toda la sociedad cordobesa, que están cumpliendo de una forma excepcional con el decreto de estado de alarma, siempre hay incidencia, siempre hay algunos que no comprenden o yo no acierto entender por qué no quieren cumplir con estas restricciones de vivimiento, porque lo que estamos haciendo es salvar vidas. Pero en términos generales creo que el cumplimiento está siendo absolutamente ejemplar. La sociedad cordobesa lo entendió, igual que el ayuntamiento, desde antes de que se decretaran medidas por el Gobierno de la Nación. Ya desde antes de ese decreto de estado de alarma se había reducido al mínimo la actividad en la ciudad. Bellido ha explicado que ahora mismo desde el ayuntamiento se está trabajando en la lucha para prevenir la expansión del coronavirus y se ha referido concretamente al trabajo que está realizando Sadeco para la desinfección de toda la ciudad. En una segunda fase se abordará un plan de choque económico y social dadas las consecuencias. El alcalde ha anunciado también que tenemos que ayudar a soportar la crisis económica que se nos viene encima y para ello desde el ayuntamiento hemos decidido aplazar el cobro del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y también el impuesto sobre bienes inmuebles IBI. Eso supone un esfuerzo de este ayuntamiento del Gobierno de Córdoba de más de 70 millones de euros que vamos a dejar de ingresar en estos meses. Más de 70 millones de euros que van a estar a disposición de las familias, de las empresas y de los trabajadores y empleados cordobeses y de los autónomos. Porque el ayuntamiento será el que si es necesario acuda a operaciones de tesorería es decir, acudamos a pedir dinero a los bancos si fuera necesario para mantener el funcionamiento del ayuntamiento evitando así que tengan que acudir a los bancos a tener liquidez las empresas o los particulares. Y ha querido dejar un mensaje claro. Cordobeses no vais a estar solos. Hemos dejado de prestar servicios como comedores y reparto de alimentos por razones obvias de estado de alarma que afecta a todo pero hemos liberado 300.000 euros durante la semana pasada para ayudas sociales pendientes en los últimos tres meses, añadió.